Y mucha gente lo pensará. Ataca el Cali y viene por el empate, ¡Gol! ¡Gol! Buscando Sando Borrell, alcanzó a peinar, el brazo peinar, ¡Gol! ¡Gol! Sando 20 para Sando Borrell, Sando Borrell, solo Sando Borrell, Sando Borrell, ¡Gol! ¡Gol! El empate deja pasar... ¡Sando Borrell! ¡Gol! 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 ¡Punten! ¡Fuego! ¡Gol! 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 ¡Aquí sí no hay excusa! ¡Gol! 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 Un centro magistral de Preciado. Y adentro, 68 minutos. Amigas y amigos, Cali 3 existe el santo Cúcuta 1. Otra vez aparece la máquina.